Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mika. Hoy les traigo un tema que está dentro del taller de luz. Espero que disfruten de este ratito en que nos encontramos. Cuando hablamos de dinamismo, a quietud sombría, nos referimos a aquello que en la sombra dejamos detenido. La pulsión de vida es continua, es dinámica, es energía vital. Pero en el momento en que construimos la sombra, creando la separación, el rechazo, la discriminación, de todo aquello que no queremos que forme parte de nuestra identidad, dejamos detenida aquella energía y empezamos a sostener ese detenimiento. Dentro de este detenimiento existen las sobreadaptaciones, existen las cristalizaciones y existe el mundo sensorial. Hablamos de las sobreadaptaciones. Freud ha hecho un estudio muy interesante sobre este tema. Ha hablado de los complejos, de la ignorancia, de sentirnos inferiores, de sentir falta de amor. Somos todos seres unidos, completos e íntegros. La pregunta es, ¿por qué tenemos la necesidad de separarnos? Quizá en el fondo nos separamos porque creemos que somos totalmente distintos y luego la necesidad del yo de identificarse. Nos deja ensimismados y ególatras y ahí vamos construyendo el arquetipo de la persona. Así es que vamos a compensar desde el complejo de cada uno de los arquetipos. Quizá tengamos que preguntarnos cuánto tiempo de nuestra vida somos completos y cuánto tiempo somos separados. El trabajo es comenzar a unir aquello que vemos como separado. Estas escalas y separaciones comienzan en lo que es la traumatología infantil. Jung decía que todos estos aspectos son sombríos pero que no son oscuros. Y que en la dualidad de la luz y la oscuridad proyectamos entre ellas lo que es la sombra. Y en esa sombra es donde vamos a actuar. La oscuridad participa en las emociones o en las sensaciones. Pero nuestro accionar es en la sombra. Los estadios sombríos que decimos que son inconscientes no son inconscientes. Muchas veces vienen de nuestras sobradaptaciones. Las más comunes de estas sobradaptaciones son tres. La primera es la negación. ¿Qué es la negación? En principio es un sistema de defensa. Ahí el ser reacciona para poder defenderse de aquello que cree que puede ser el peligro o el enemigo, real o simbólico. Este sistema es necesario porque es el que nos da conciencia, pero el conflicto es que no puede ser siempre el mismo mecanismo. El conflicto es que no se imposibilita el placer. El conflicto es la anulación. Porque no nos deja vivir cosas nuevas que nos ayuden a evolucionar. Y entonces nos encontramos siendo más defensa que integridad. Sabemos mucho de la sombra porque es lo que más racionalizamos. Es una sobreadaptación a la que hemos dado tiempo. Quizás tengamos que hacer un trabajo de darle más tiempo a las preguntas que nos abren algo más de nosotros. Y no a aquello que ya sabemos, que nos anula, que nos limita, que nos detiene, que nos imposibilita. Si nos negamos, nos individualizamos. Y ahí es donde empezamos a perder todo tipo de contacto con el otro y con el universo. No podemos ser un no en un área de nuestra vida y ser el sí en otro. La vida es un todo indivisible. Si podemos reconocer que somos negadores, tenemos que dejar de defendernos y comenzar a aceptar. Empezar a trabajar el sí a todo. Porque en definitiva, lo que llega a nuestra vida es para nosotros. Entonces empecemos a observar. ¿A qué cosas le decimos que no? ¿A qué cosas nos decimos que no? ¿De qué nos defendemos? ¿Dónde están los enemigos? Bueno, hasta acá llegamos con este tema. Nos encontramos en los próximos episodios. Espero que estén muy bien. Les mando un beso gigante. Hasta la próxima. La próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.